MADEMETITO Quisiera ser matecito, matecito de toronjil Para entrarme a tu pecho y no volver a salir Para entrarme a tu pecho y no volver a salir Quisiera ser matecito, matecito de toronjil Para entrarme a tu pecho y no volver a salir Para entrarme a tu pecho y no volver a salir Ay mi negrita, mi chapaquita La dulzura de tus labios yo me lo llevaré La dulzura de tus labios yo me lo llevaré La dulzura de tus labios yo me lo llevaré Ahí se viene la que falta Quisiera ser matecito, matecito de toronquil Para entrarme a tu pecho y no volver a salir Para entrarme a tu pecho y no volver a salir Quisiera ser matecito, matecito de toronquil Para entrarme a tu pecho y no volver a salir Para entrarme a tu pecho y no volver a salir Ay mi negrita, mi chapaquita La dulzura de tus labios yo me lo llevaré La dulzura de tus labios yo me lo llevaré La dulzura de tus labios yo me lo llevaré La dulzura de tus labios yo me lo llevaré La dulzura de tus labios yo me lo llevaré La dulzura de tus labios yo me lo llevaré La dulzura de tus labios yo me lo llevaré La dulzura de tus labios yo me lo llevaré La dulzura de tus labios yo me lo llevaré La dulzura de tus labios yo me lo llevaré La dulzura de tus labios yo me lo llevaré La dulzura de tus labios yo me lo llevaré La dulzura de tus labios yo me lo llevaré La dulzura de tus labios yo me lo llevaré Gracias.